Ya estoy hasta los cojones, hasta los mismos cojones de esto, llevo un otro episodio sin audio, ya empezamos, es que estoy, estoy, estoy ya hasta los cojones, hasta los mismos cojones, estoy haciendo, o sea, este episodio que he grabado hoy está sin audio otra vez, en el segundo me ha pasado otro problema que lo voy a subir mañana explicándolo y no sé, qué más, es deciros, o sea, tenéis el vídeo con audio y todo, o sea, con audio del juego, pero sin mi voz, o sea, qué bueno, lo siento, tío, o sea, es que no sé qué coño, tío, no sé qué coño pasa en mi puto ordenador, pero bueno, nos vemos, nos vemos mañana, estos dos cojones. Comanda Yes, docking ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchando y hablando como... Simplemente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Citizen Cavalry! ¡For glory! ¡Engage! ¡Forward! ¡For glory! ¡Advance! ¡Ceneral! ¡Ready for loaders! ¡Wisdraw! ¡Ceneral! ¡Ceneral! CITIZEN CAVALRY 1 ¡Suscríbete al comandante! ¡Suscríbete al comando! ¡Suscríbete al comandante! 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 Gracias por ver el video.